muy buenas amigos bueno pues aquí estamos en safir que sé que hay muchos que estabais esperando este vídeo y bueno vamos a hacerlo no qué significará eso sí sí tenemos buenas noticias bueno comentaros que sí que han tardado más de la cuenta otras personas que habían retirado lo hicieron en unas 96 horas o así es cierto que ha habido un par de fin de semanas por ahí por medio y también que esta semana como habéis podido ver algunos bueno pues la web no funcionaba bien del todo estuvo lenta no no caída pero sí lenta en algunos momentos supongo que han estado trabajando de hecho yo les llegué a escribir un correo me respondieron me dijeron que los técnicos estaban trabajando y demás y bueno parece ser cierto de que había algún problemita por ahí con con la plataforma y lo estaban solucionando la cosa es que todo está correcto y bueno pues hoy al llegar aquí me he venido aquí a los payout y aunque me aparece como iniciado ya tengo aquí por lo menos la transacción entonces si nos vamos a la transacción estamos en la red de tereo de acuerdo vemos que aquí ya está correcta de acuerdo realizada me han enviado tokens 1682 así que por el momento todo correcto si me voy a mi meta más vemos que aquí debajo ya me aparece esa cantidad es decir que los tengo ya en mi meta más de acuerdo ahí están y lo último que vamos a hacer es comprobar que en uniswap bueno pues también aparecen entonces vamos a irnos aquí vamos a buscar el toque no sé si lo agregue aquí está si no si no lo tenéis agregado de acuerdo os podéis venir aquí a no mix que tenéis aquí el precio que por cierto está subiendo de hecho creo que voy a aprovechar vamos a vender algo y así hacemos la prueba completa y podéis copiar aquí el contrato vamos a copiar el contrato nos venimos a perdón aquí a uniswap lo pegamos y os va a salir de acuerdo zen y como veis ya me reconoce los tokens vamos a cambiar el orden y vamos a voy a ver el precio a ver que me conviene si comprar algo de éter o pasarlo a estable coin vamos a meter y un están 3600 ha subido un 7 por ciento vamos a comprar algo de de ter que siempre nos puede venir bien así que lo que vamos a hacer voy a vender solo una parte voy a cerrar esto que ya lo abierto tres veces de acuerdo tenemos 1600 vamos a vender 500 por ejemplo o vamos a vender venga nos quedamos 682 de acuerdo vamos a ver cuánto nos cuesta también antes de hacerlo vamos a permitir el protocolo de cnick wow esto es lo que nos echa un poco para atrás en eterium que fijaos todo lo que tenemos que que ven que usar vale y esto para que vaya a medio que puede tardar 30 segundos si lo ponemos aquí vale nos cuesta más como puede ser eso vale por cuatro segundos vamos a ver opciones avanzadas la verdad es que me va a costar bastante en la pruebecita pero bueno todo sea por probar estas cositas y ver que todo funciona vamos a guardar vamos a confirmar la verdad es que la red de terrión no sé si he oído por ahí que cnick también se estaba preparando para lanzar en binance yo creo que sería un pedazo de noticia porque es que si no bueno pues perdemos muchísimo en comisiones y etéreo aunque ha hecho cambios sigue sin mejorar el tema de los feed es verdad que ahora mismo los feed para gente que generamos poco no no compensa perdemos mucho y se nos va en comisiones los beneficios que podamos ir sacando casi si hacemos tres operaciones o cuatro se nos va voy a pausar un momento y activo cuando se realice porque 30 segundos creo yo que no va a tardar bueno pues ya se ha aprobado ahora tenemos que hacer el intercambio que esto es pagar otra vez vale 600 por 230 confirmamos y ahora vamos a pagar ni más ni menos que 38 dólares esto lo hago por vosotros que lo sepáis vamos a confirmar igual voy a pausar un momento y listo ya está la transacción hecha vamos a darle aquí a ver en explorador vale aquí está todo correcto he vendido dos 682 he recibido 231 menos 50 que hemos pagado pues ya sabéis 180 euros o dólares perdón que hemos recuperado ya de la inversión y tenemos ahí mil tokens todavía bueno pues por si por si sube vale pero fijaos aquí está la verdad que está bastante bien de precios ya lo he hablado en otros vídeos ellos no esperaban que subiese tanto en tan poco tiempo cuando faltan muchas cosas por lanzar y demás pero bueno ya lo tenemos si nos vamos aquí seguramente ya se ha actualizado esto veréis veis aquí tenéis los mil y bueno pues tengo un poquito más de d de acuerdo así que nada safir cumpliendo ahí ya tengo 224 cnq más que eso sigue ahí avanzando también comentaros que hice otro retiro en el etc de acuerdo también eso fue casi de inmediato el retiro fue súper rápido así que también tengo bastante recuperado ya de del tema de comisiones gracias al tema de afiliados sobre todo vale aquí ahora mismo no me queda nada y bueno pues haciendo un repaso aquí en la parte de soporte tenéis los fac de acuerdo y están todas las respuestas y preguntas y respuestas si vais dándole a show more van apareciendo muchísimas más preguntas de acuerdo y bueno ellos me dijeron oye pues mírate el fa que ahí explicamos nosotros lo miré y ponía que entregaban entre 24 y 48 horas así que insistí volví a escribirles ayer y hoy como habéis visto ya tengo mi mi saldo en mi billetera por el momento con safir la verdad es que súper contento lo único ha sido eso que el retraso que han tenido pero bueno al final se ha solucionado el soporte ha funcionado también es decir ellos me han contestado y nada todo correcto muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao